¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, querido mío? ¿Bien? ¿Te escuché en mí? Mientras los escucho voy tomando nota de algunas cosas. Pedíte que lo echen. Yo te escuché hoy a la mañana. Pedíte que lo echen a este gol. Obviamente, viejo. Coincido plenamente. Lo quieren colgar a mi ley como Mussolini. De las patas, ¿entendés? Quieren colgar en la Plaza de Mayo. Yo pasé una foto de qué manera a Mussolini y su pareja los colgaron de los pies, tal cual como los quiere este tipo. Este impresentable, todos los argentinos le pagan con su contribución, con sus impuestos, le pagan el sueldo. Sí, claro. A este tipo. Afuera, viejo. Chao. Ni un minuto más. No, afuera y hay otra cosa. Tiene que ser imputado por algún fiscal. Claro. Esto es apología del delito. Obviamente. Y vos sabés que, Edu, no me pareció... O incitación a la violencia. Correcto. O incitación a la violencia. O incitación a la violencia. O incitación, me parece, ¿no? Sí. Ir a matar, ir a colgar, hay que degollar, hay que cortarle la cabeza. ¿Viste? Es muy impresionante. Ni hablar del nivel de enseñanza de este profesor, ¿no? Porque alguien que llama a matar, a decapitar, ¿qué puede enseñar, no? Pero, mirá, vos sabés que lo de Mussolini me parece clave lo que acababa de contar Edu. Yo no sé, Gus... Mostremos la imagen, porque la imagen es... No, porque hay un video también, estamos en vivo en la cobertura de la marcha, y Carla Ricciotti se acerca para hablar con un camarógrafo de crónica que había sido agredido. Y atrás hay un hombre de anteojos que comienza a vociferar y a decir que mi ley termine como Mussolini. Lo dice el tipo. Lo mismo que dice este profesor universitario. Es esto, es esto, es esto mismo. A ver, mi ley es igual a Mussolini. Mussolini era el fascismo. Sí. Ergo, mi ley es el fascismo. Sí, mirá, eh... Es más o menos ese silogismo lógico. Edu, nobleza obliga, los datos son muy... Mirá, ¿lo querés ver, Edu? Dale. Mirálo. Sí, sí, yo te vi. Hijo de puta, tenés que terminar como Mussolini. Que que agarrá, me agarrá. Mi ley, vas a terminar como Mussolini, hijo de puta. Señor, está pasando el video, ¿qué? Ahí lo tenés. Bueno, mostremos cómo terminó Mussolini. Te mandé la foto, Pablo, querido. Ah, lo estás abriendo, ok, ok. Sí, sí, recordemos una cosa. Hay un nivel de violencia, pero de todos lados. Sí, coincido. Y a mí me pasa muy parecido a lo tuyo. Para los de la libertad avanza, para los cabezas de termo de mi ley, yo soy macrista. Sí. Para los macristas, yo soy mileísta. Para los K, yo soy un facho. Y para los facho, yo soy un K, ensobrado. Pónganse, ¿de acuerdo? No, no, pero que no entiende cuál es la función del periodismo. Ese es el tema. Yo ya escribí una nota en Infobae y mucha gente me cuestionó. Yo tuve una aseveración para la gestión de Mauricio Macri. Yo soy muy crítico de la gestión de Mauricio Macri. Pese a que valora enormemente su rol. Mirá, así terminó Mussolini y su pareja. Plena Segunda Guerra Mundial. Clareta Petacci. ¿Quién era admirador de Mussolini? Bueno, lo mismo quieren para mi ley. Ojo que lo mismo querían para Macri, ¿eh? Sí, claramente. Lo mismo pedían para Macri. Cortar la cabeza, pegarle un tiro. Acordate los carteles que aparecían en algún momento de Bullrich con un tiro acá en la frente. Eso iba a decir. De Macri con un tiro acá en la frente. Los periodistas, Eduardo. Yo no estaba. Los periodistas. Pero vos sí estabas. Nelson Castro. Exactamente. Babi Chicopar. Exactamente. Jorge Lanata. Exactamente. Llegaron a la policía. Se la está reuniendo con Antonia. Esta historia ya la vi. Sí. Y cuando veo la violencia universitaria, así arrancó la década del 70. Sí. Edu, y recordemos algo. Porque es un dato, ya que hablamos de educación, hagamos un poco de historia. Quien era admirador de Mussolini era un tal Juan Domingo Perón. Claro. Juan Domingo Perón fue admirador de Mussolini. Y ayudó a los nazis, viejo. Bueno, asiló a los nazis en Argentina. Es bueno, por eso. Les abrió la puerta. El gran general, el gran general. Adolf Eichmann llega a Argentina. Es claro. Por obra y gracias al general Juan Domingo Perón, entre otros. Uno de los que generó y también trabajó en el proyecto del PUL, que se llamaba Kurt Tank. Era un nazi que había formado parte de la Luz Bafe. Claro. Y estuvo asilado en Argentina. Priepke. Priepke. También. Bueno, hay decenas de casos. ¿Cómo se llamaba el médico? También estuvo en la Argentina y en Paraguay. Menguele. Menguele. Bueno. Menguele. Todos ayudados por ese régimen peronista. La carta del pueblo de Mussolini. Corregime, Claudio, por Dios que vos conocés mucho de Italia. La carta del pueblo de Mussolini forma parte de la carta orgánica de la CGT, que fue copiada por el general Perón. O sea, si hay alguien que admiraba a Mussolini era Perón. Estuvo destacado en Roma. ¿Cómo? Se supone que estuvo destacado en Roma como... Agregado militar. Agregado militar y era de la inteligencia militar. Él que admiraba mucho más, pero mucho más, a Franco. Pero Mussolini era una especie de paradigma. De hecho, hay un libro que se llama Perón en Roma. Les recomiendo muy enfáticamente que den ese libro, para que vean ustedes hasta qué punto realmente Mussolini... Perdón, Perón, el admirador de Mussolini, y del régimen fascista en general. Sí. Mirá, Miray te puede parecer el peor presidente de la historia. No de Hitler, ¿eh? No sabemos, ¿no? Todavía no terminó. Puede ser el peor presidente de la historia. Ahora, ¿qué carajo tiene que ver con el fascismo de Mussolini? Absolutamente nada. Está completamente antípode. Después pusimos al presidente. El fascismo era estatismo puro. Claro, tú también. Todo era el Estado. Completamente. Perdón, es una construcción de un relato. Esto vienen construyendo desde antes que asumir a Miray, y lo profundizaron. Desde empezó el hambre del 10 de diciembre, empezó la inseguridad el 10 de diciembre, se acordaron de los pobres, de los jubilados después del 10 de diciembre. Y viene esa parte de insensibilidad de Miray. Un Miray insensible es un Miray musolinesco para esta gente. La palabra es cruel. Sí, cruel. Esa es la palabra utilizada por el kirchnerato aquí en la República Argentina. Miray es igual a crueldad. Exacto. Es cruel con los pobres, es cruel con los jubilados, es cruel con los estudiantes universitarios, es cruel con los trabajadores de aerolíneas. Con empleados públicos. Es cruel con los empleados. La palabra es cruel. Cruel es igual, es la instalación de una palabra, ¿no? Para que quede, para que quede sonando. Bueno, a Macri le decían vago y gato, ¿te acordás? Perdón, era... Vago y gato. Vago. Vago, ¿te acordás? Vago y gato. Mirá, ahí lo tenés, mirá. Sea un héroe, mate un chorro. A mí, te digo sinceramente, la violencia política no me gusta, venga de donde venga. No me importa si viene del kirchnerismo, si viene de la libertad avanza, si viene del pro, no me gusta. Coincido. Lo que le pasó a Menem, a Martín Menem, en el sur, en Santa Cruz, es una locura. Exacto. Totalmente. Una locura. Porque es un ataque contra una de las figuras de una de las instituciones del país. Es el presidente de la Cámara de Diputados. Y es un representante... Yo vi algunos títulos, algunos títulos de algunos medios, diciendo que, prácticamente sugiriendo que la violencia la generó la presencia de Martín Menem. No, no, señores. No, no, señores. La violencia es generada por los violentos, no por la presencia. Porque en un país democrático, vos podés moverte por donde quieras. ¿Cómo que la presencia de Martín Menem provocó, generó la violencia? Pero no está visto eso. Pero no son democráticos, ¿no viste que tiene una bandera del Che Guevara? Pero por eso. No son democráticos, esta gente no es democrática, no creen la democracia. No entiendo cómo desde el periodismo pueden tener esa visión. La violencia la generan los violentos. ¿Cómo la presencia generó la violencia? ¿Dónde se ha visto? Bueno, pero dijeron lo mismo de este chico que estaba haciendo entrevistas en el Congreso, del militante youtuber. Fue a provocar, no conciben la idea de ir a una manifestación, a hacer preguntas y a plantear una postura distinta. No dejaron entrar en la facultad de la Universidad de La Plata, a diputados libertarios a exponer, les apedrearon. No permiten el disenso. Sí, pero yo coincido con ti. De la misma manera que eran violentos, ¿cómo se llamaba revolución? No sé. ¿Cómo se llamaba revolución federal? Federal, muy violentos, muy violentos. Revolución federal, muy violentos. Pusieron una guillotina blanco. Ahora cuando tenían las antorchas, tiraban las antorchas adentro de la casa de Viento. Sí, sí, total. Contra el gobierno de Alberto Fernando. En una de las marchas de la pandemia, llevaron una guillotina horrible, asqueroso, repudiable. Que después todo eso, ¿cómo terminó? Con causas penales. Con un casi balazo en la cabeza, Cristina Fernández. Horrible, horrible todo. En un atentado terrorista a la vicepresidente. Bueno, eso es muy grave. Lo mismo es grave, de menor magnitud, pero es grave que hayan querido agredir o que agredieron. Le tiraron huevos, ¿no? No sé qué le tiraron. Sí, huevos, piedras, palos, todo. Es lo que dice. Pero además... Está hablando del presidente de la Cámara de Diputados. Sí, y uno le pega, ¿viste? Y le pega con el palo de la bandera. O sea, que si no está la custodia, ¿qué hace? ¿Lo linchan? Sí. ¿Lo linchan? Mirá, yo no sé si va a coincidir en esto. A Franz y Japp lo quisieron linchar y si podían, lo mataban. La empleada de la casa, una de las empleadas de la casa de facturas, me dijo que pensó que lo iban a matar como a Fernando Baez Sosa. De empanadas. De empanadas. Como a Fernando Baez Sosa. Lo dijo en una entrevista que mantuvimos ayer con la chica. Pensamos que lo iban a matar. Y periodistas alegrándose. Sí. Ah. Eso es lo que tiene que pasar. Qué bien que pase eso. Yo no lo puedo creer. Una vez tienen que... No lo puedo creer. La verdad, no puedo creer. Desde un medio de comunicación, porque eso también es incitar a la violencia. Y he escuchado a colegas que... Justificar la violencia es incitar a la violencia. Y he escuchado a colegas que quiero y admiro. Mirá, esto, me tocó cubrirlo. Esto es horrible. Esto es horrible y... Eso cuando era contra el gobierno de Cristina. Esto es asqueroso. Horrible. Yo lo conté. Estaba en otro lado. Horrible. La guillotina para Alberto y Cristina. Sí, sí. Que lo hicieron esto de Revolución Federal. Hay una causa penal por esto. La Santorcha, la Bolsa Mortoria. Recuerden todo esto, ¿no? Sí, señor. Hasta ahora no se pudo probar la conexidad entre esto y el atentado a Cristina. En ambos casos son hechos recontra, repudiales y condenables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué te parece? Bueno, esto también es horrible. ¿Pero qué te parece? Pero me parece que se está generando un caldo de cultivo horrible. Pero no se sabe dónde puede terminar. Claro. Vos sabés cómo empieza y no sabés cómo termina. Pero esto de la guillotina lo condenábamos todos. Ahora hay colegas, algunos quiero y admiro, que celebraron como a este pibe y casi lo fajan. Uno le dijo, cagón. Yo no puedo creer. Mirá cómo corre, cagón. La verdad no lo puedo creer. No lo quiero decir al aire porque es un conductor de trinco y quiero mucho y se lo voy a decir personalmente. La verdad que no lo puedo creer, Eduardo, eso. Insisto con esto. Los que generan la violencia son los violentos. No son las personas que van a un lugar determinado. Totalmente. Porque hoy el título de algunos diarios era Martín Menem generó violencia con su presencia. No, no, es una locura. La presencia no genera violencia. Sí, una locura. Y déjame si me... En un país democrático. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa. A mí uno de los dirigentes que más aversión me genera es Juan Grabois. Me parece que es uno de los grandes responsables del hambre en la Argentina. Sin duda. Me parece un tipo siniestro, cínico, de todo. Ahora, tiene que caminar por la calle tranquilo. Es absolutamente injustificado si lo agreda. Eso es... Yo, la verdad, lo decía el otro día. Yo tengo una causa penal judicial ahora con Grabois en los próximos días. Pero no puede ser agredido en la calle de Grabois. La gente no lo quiere, no lo vote o denúncelo si cree que comité un delito. ¿Vos denunciando a Grabois o Grabois te denuncia? Ah, te denunció. ¿Pero qué tenés? ¿Una mediación? ¿Qué? Creo que de una mediación. Ah, civil. ¿Él te denuncia por qué? La verdad que ni me acuerdo. Dice, yo dije que era Mantero. La verdad que ni me acuerdo. ¿Y Mantero? ¿Mantero? No sé. Ah, una mediación debe tener por tenis perjuicios. Una mediación, sí. De ser Mantero a alguien es... Viste cómo son, Edu. No, debe tener una mediación, debe considerarse el daño moral. Edu, vos te ha pasado, estás muy curtido en esto. Por eso. Te denuncian. Ese tipo de cuestiones. No pasa nada, me tiene sin cuidado. Lo que digo es que yo no lo quiero a Grabois. Ahora, no lo ataquen a Grabois. No hay que atacar a Grabois ni a nadie. Ni a Grabois, ni a Menner, a nadie. Ni atacarlo, ni mandar a atacar. Exacto, a nadie. A través de los medios. Grabois quiere tomar un café, tiene que ir y tomar el café tranquilo y demás. Hay que bajar dos, tres cambios. Sí, total. Y sabés que ayer vino este pibe, fijá, lo entrevisté a la noche. Y le dije, no somos para dar consejos, pero somos un poco más viejos que yo. Pero este pibe, este joven, también en las redes fue muy violento. Yo le dije, le recomendé, lo que pasó es justificado. Él también escribió en alguna oportunidad, van a correr en culo. Bueno, le dije, no le digas orcos. O le dice orcos, no le digas orcos. Decirle a gente, me parece que no hay que entrar en esa... No está justificado lo que le hicieron, ¿eh? Pero ¿cómo va a justificar? No se justifica. Pero, digo, bajar un cambio, ¿no? Bajar un cambio. Ah, y ser de derecha y ser zurdo no es un delito, ¿eh? A vos te dicen, ¿de derecha o no? Facho. Facho, bueno. ¿Qué derecha? De derecha sería un... No, porque mucha gente dice, ah, es zurdo. Facho. No tiene nada malo. Hay que terminar con eso, hay que terminar con los ensobrados, hay que terminar con muchas cosas también, ¿no? No es solamente... Estoy de acuerdo, tío. Con los periodistas, todos los periodistas son los hijos de puta. Estoy de acuerdo, tío. Con un poquito, ¿eh? Estoy de acuerdo, tío. Entonces, con ese mismo criterio yo puedo decir, todos los políticos son los hijos de puta. Sí. Y los que están en el gobierno también son políticos. ¿Sí? ¿Les va a gustar? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No les va a gustar. Estoy de acuerdo. Hay que bajar. De las altas esferas hay que bajar un cambio. Entonces, ¿viste? Hay que bajar un cambio. Hay que bajar un cambio. Esto no se había vivido, esto de lo de las últimas horas, escraches a diputados, persecución a diputados, el caso de Menem, la golpiza a este chico. Lo de Cristina ocurrió, después había un clima de bajar, todos los sectores políticos se pusieron un poco de acuerdo, ahora volvió a recrudecer. Sí, y Cristina no condena, ¿eh? Cristina, cuando a ella la atacaron, obligó a todo el país a que se solidarice. Pero, por supuesto... Si vos no te solidarizabas... La palabra era repudio. No repudió, este no repudió, el otro no repudió, no repudió. ¿Te acordás que Bullrich no repudió? Era un hija de poder, no repudió. Estaba solicitado hasta un feriado. Es cuestionable lo que sucedió con la... Por supuesto que cuestionaba. Fue un atentado. Fue un atentado, no hay duda. Contra toda la democracia. Ahora, ella no dice nada. Después atentan contra todo el mundo, los propios le pegan a todo el mundo, los persiguen, los amenazan de muerte, le tiran huevos. Ella no dice nada. Fran o el presidente de la Cámara de Diputados se lo merecen. Claro, exacto. ¿Entendés? Se lo merecen. Es el concepto que tienen en los K. Si no opinan como ellos y les pasa algo, se lo merecen. Totalmente. Están contra el pueblo, dicen. Exacto. Y se lo merecen. Les pegan, se lo merecen. Los putean, se lo merecen. No es así. ¿Sabés qué otra cosa observo? Porque probablemente ese sector está viendo, che, a este le van bien las cosas en algunos puntos. Es que le está yendo muy bien. Fíjate a Rubinstein. Mirá. Fíjate lo que escribe Rubinstein hoy. Mirá. Solo en una semana, solo en una semana, en esta, logró el veto. El veto de las universidades. Bajó el riesgo país. Bajó el blue. Bajó la brecha. El Banco Central compró dólares todos los días. Aumentaron las reservas. Subieron bonos y acciones. El dato de inflación empezó con tres. Sí. El CSK cambió de nombre. Borraron el nombre del CSK. Que lo adelantamos aquí. Subieron los bonos. Exacto. Y también las acciones argentinas. Exacto. Y hoy, para colmo, cierra el viernes. Hoy también. Cierra el viernes y le sacaron los intereses. Exactamente. El Fondo Monetario. ¿Vos te das cuenta? ¿Le va bien al gobierno? Sí, claro. Obviamente. Es impresionante. En una semana. Solamente en esta semana. Pero ellos no quieren que lo vayan bien al gobierno. Me hace un rato lo entrevisté a Guiar, el de Ate. Y bueno, no, no. Fue respetuoso. No quiere que lo vayan bien al gobierno. No, obviamente. No quiere que lo vayan bien. Menos de hijos. No quiero que lo vayan bien. No quiere. Porque si le va bien al gobierno, le va mal a ellos. Claro, ese es el tema. No a la Argentina. Les va mal a ellos. Porque el concepto que tiene el kirchnerismo y los sectores de izquierda es cuanto peor, mejor para ellos. Obvio. Ellos buscan eso. El caos, la violencia. Buscan que haya represión porque generan actos de violencia para que haya una represión. Cuanto peor, mejor para ellos. No para el país. Totalmente. Y me parece que no se bancan muchos de estos puntos que vos acabas de remarcar. Hay sectores hasta del kirchnerismo que por lo bajo reconocen que al gobierno en algunos puntos le está yendo bien. Lo que pasa es que cuando le prenden el micrófono dicen cualquier cosa. Pero por lo bajo dicen, bueno, esto sí. No, por lo bajo no. En off te dicen, sí, la verdad que el loco este la viene pegando. Tiene huevo. Tiene huevo y la viene pegando. Ahora le prenden la cámara y dices, no, es muy, muy impresionante. Sí, sí, sí. Muy impresionante. Totalmente. Y lo que se está destruyendo en toda esta etapa es un sistema. Es un sistema de corrupción en todos los niveles de la política. Eso también, y eso está oculto, eso está latente. Cuando se ponen en jaque las auditorías en las universidades y se corre la pelota para el tema del financiamiento, bueno, es porque se está defendiendo un sistema. Nadie quiere auditar las universidades. ¿Por qué? Nadie quiere mostrar. ¿Por qué? Porque ahí hay también cajas de la política. Son cajas que se utilizan para financiar a los partidos políticos. Algunas universidades son como la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Una gran chocolatería de contrato y demás. Contrataciones de consultoras, contrataciones de empresas cercanas a algunos dirigentes. De taxis, de ese remis, como mostrándote ayer, Eduardo. No dijo nada el rector de la Universidad de Rosario, ¿no? No, creo que llegó a decir, no es mi chofer, es un chofer de la Universidad. ¿Pero quién es el rector de la Universidad? Sí, claro, sí. Sí, claro, sí. ¿Entendés? Pero la licitación... Mucho gregre para decir Gregorio. La licitación igual dice rectorado, Edu, ¿eh? La licitación dice rectorado. ¿Y quién es el rector? ¿Y quién es el rector? Entonces... Es espectacular. Y además no cuestiona los datos, descalifica en el emisor del mensaje. Ah, Feynman es un facho. Ah, ¿sí dijo eso? No, no, digo general. No, no digo que lo haya dicho él, ¿eh? ¿Sabe qué...? No, no digo que lo dije. No, no digo que lo dije. Bartolacci. Lo dije general. Bartolacci. Franco Bartolacci. Bartolacci. Lo dije general. Sí, tiene razón. Vení, vení, hacé el primer plano. No, 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 te lo digo. No, no, te lo digo. Vení, vení. No, no, pero vení, vení, acercame. Sí. Hacé el primer plano a mí. Acá, acá. Quiero que me mire bien a los ojos, Bartolacci. Más, 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 más. Métete más. Ahí va. Bartolachi. Sí, soy un facho. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tiene algún drama? Estoy en contra de los corruptos. ¿Eso es ser facho? Y sí, soy facho. Estoy en contra de los delincuentes. ¿Eso es ser facho? Sí, soy facho. Estoy en contra de la droga. ¿Eso es ser facho? Sí. Estoy en contra de los impresentables como usted. ¿Y eso es ser facho? Sí, soy facho. Le mando un gran saludo. Yo decía en general que mucha gente, en vez de cuestionarte el dato, te cuestiona el emisor del mensaje. También, también. Dejalo, déjalo a Bartolachi. No habla en general de este hombre. Dejalo a Bartolachi que esté con sus amigotes. Con Maduro, con Maduro, con el impresentable de Correa. Ahí le pasé. Con el corrupto y delincuente de Correa. Ahí le pasé una foto a Petitchi. Dejalo que esté con los Kirchner. Ahí le pasé una foto, perdón, de otro amigo de este Bartolachi. Edu, que te va a encantar el amigo. Se la pasé a Pablo. El amigo de Grabois. No, otro que recibió. ¿Viste que le gustaba recibir a gente, a Bartolachi? Mirá, acá la tenemos. ¿Con quién? Evo Morales. Con Evo Morales. Pero no es kirchnerista. No es kirchnerista. No, no, no. Mirá que yo le dije, pero usted es kirchnerista de paladar blanco. O negro, 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 negro. Y este, ¿de paladar negro? No, de ninguna manera. Pero no es kirchnerista, vos sos un malpensado. Mirá, yo.